Señor, mi Dios, al contemplar los cielos Y el firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz y los potentes truenos Y ver brillar el sol en su sentir Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser 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 Cuán grande ser